Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta, destacó el papel que juega la alta gastronomía para impulsar el turismo de calidad en Castilla y León, durante el segundo foro alta gastronomía organizado por la revista Castilla y León Económica y la Fundación Siglo en el Taller de Arzuaga, ubicado en Quintanilla de Onésimo. En el encuentro al que asistieron los consejeros de Cultura, Turismo y Deporte y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, además del secretario general de Industria, García Gallardo resaltó que el patrimonio cultural y la gastronomía son un tándem perfecto para dinamizar las zonas rurales y optimizar todo el potencial de nuestra comunidad autónoma. El foro alta gastronomía de Castilla y León se ha constituido como un punto de encuentro entre los cocineros de prestigio y los responsables de la Junta para analizar los retos del sector y buscar fórmulas para apoyar esta actividad estratégica. Al evento asistieron además representantes de los restaurantes Taller de Arzuaga, el Reflectorio de Abadía Retuerta, Ammibium de Pago de Carraovejas, Trigo, Alquimia, Víctor Gutiérrez, Pablo, Gastrobodega Martín Berasategui de Illera, Grupo Blablabla, Cinco Gustos, Mimo, La Barra del Indiano, Villa Paramesa, Terra, Los Caprichos de Meneses, Damaso, Restaurante Escuela de Alcazarén y Estrella del Viajo Carrión.